Hey, buenos días, tardes o noches. El día de hoy les traigo el primer video en su tipo aquí en el canal. Un tutorial que me lo han estado pidiendo a gritos y por fin hoy lo traigo. Los materiales que vamos a necesitar para esta figura es plastilina morada. Puede ser de cualquier marca. Les recomiendo que usen ladrillo y no usen la plastilina de las cajas de varios colores ya que ahí es menos plastilina y les podría quedar un poco más pequeña su figura. También necesitaremos una pequeña porción de plastilina blanca. No es necesario que sea demasiada. Necesitaremos una porción media de plastilina color negro. También necesitaremos plastilina rojo y azul de la misma cantidad. No importa si es una gran cantidad, pequeña o media. Necesitaremos algunas herramientas. Si no cuentas con esta... Simple y no necesita de tantas herramientas. Empezaremos cortando una porción considerable de plastilina morada, ya que este será el cuerpo de nuestra figura. Una vez tengamos algo como esto, lo partí con las manos, así que por eso está bien. Podríamos romper cuanto necesitemos y depende de qué tamaño querramos que esté nuestra figura. Hagamos esto por acá. Una vez ya hemos designado cuánta plastilina vamos a querer, empezaremos moldeando una forma ovalada, se podría decir. Que nos quede algo así. Simplemente necesitaremos aplanar un poco más para que nuestro catnap no quede como una papa con una bola por aquí, otra bola por acá y así. Una vez teniendo esta una figura un poco mucho más uniforme, tendremos que aplastar en la parte de... En medio, sí, en medio, en medio. Así para hacer una parte más delgada y una parte más gruesa, así que quede como si fuese un átomo, o no sé. Una vez ya tengamos esta figura, lo que tocaría sería aplanar bien para que, vuelvo a repetir, nuestro catnap no quede como una papa. Todo boludo. Ahora, ocupando una pequeña porción de plastilina, haremos una tira. Al tener esta tira, la pondremos en la parte de arriba de la espalda de la figura que ya habíamos hecho. Y retirando el sobrante. Una vez teniendo esto, haremos otra vez, otra tira, y la empezaremos a poner para formar las costillas de nuestro catnap. Les recomiendo hacer de entre, o cuatro, o tres costillas de cada lado. Ahora los veo en lo que termino de hacer esto. Y hago esto para decirles que, por ejemplo, a mí, ahorita me quedó un poco mal. Debe ser un poco delgado, un poco muy delgado aquí en esta parte, en la que ya les había mencionado. Sobre todo, dejen continuo con las costillas. Ahí está, ya tenemos esto. Después ahora, vamos a cortar una pequeña porción de plastilina y dividirla en dos. Para poner esto aquí, que sería como los huesos de la columna, no, columna no. Bueno, los huesos de catnap, para terminar rápido. Que quede así levantado para que se note su figura esquelética. Y así debe de quedar. Vamos a aplanar bien. Y ahora, regresando con las costillas, les recomiendo usar esta herramienta que tiene esta parte plana para poder ir haciendo esto y que las costillas se vean pegadas al cuerpo. Pero, como puede ser que muchos no tengan este tipo de herramientas, haré la versión humilde y lo haré con el dedo. Así que, ahora los veo. Deben de hacer así para que quede pegadita la costilla. Para que no quede raro, sería ir haciendo este tipo de cosas raras para ir aplanando todo esto que se ve así. Miren, vean, vean cómo se ve. Así es un antes y un después. Se ve mucho más uniforme y mucho mejor. Sería ir aplanando todo esto así hasta que las costillas queden más uniformes. Una vez ya tengamos algo como esto, vamos a posicionar depende cómo queremos que esté nuestro cadnap. Por ejemplo, yo lo voy a doblar un poco así para que esté como agachado. Una vez ya tengamos esto, vamos a agarrar otro poco de plastilina, no importa cuánto, cuánto es lo que ustedes quieran. Y vamos a hacer pequeñas bolitas de diferentes tamaños, unos más grandes que otros. Una vez ya tengamos una buena cantidad, vamos a ir pegando en la parte de aquí, que sería como la espina dorsal de nuestro cadnap. Recomendaría ir pegando del más chiquito al más grande, pero muchas veces en este tipo de figuras como que me vale cheto el orden y los pongo como queden. Así que ahí queda a su decisión de ustedes. Una vez tengamos algo como esto, que parece un dinosaurio, vamos a ir así, como apachurrando se podría decir, estas espinas, bueno estos huesos, para que queden mucho mejor y parezcan huesos y no espinas. Miren, vean, esto es lo que les decía de que no importa tanto el tamaño, ya que los vamos a ir acomodando conforme a nuestro gusto. Y así nos va quedando. Después tomaremos una porción media de plastilina y haremos una tira gruesa que esté a escala con el cuerpo de nuestro cadnap. ¿A qué me refiero con esto? De que no quede demasiado alargada ni demasiado corta. Porque estos serán las patas de nuestro cadnap. Por ejemplo, así. Sí, creo que así está bien. Ahí está. Vamos a trabajar en las patas. Esto para mí es lo más fácil debido a que solo en la punta vamos a ir sumiendo un poco para hacer la textura de que aquí está el pelo. Después, vamos a agarrar una pequeña porción de plastilina, la vamos a aplanar así en forma de gusanito, pero pues en tortilla. Y justo aquí, vamos a agrandar un poco más esto. Justo aquí, en la mitad de esto, hagan esto así, doblenlo. A la mitad de esto, vamos a enrollar aquí. Vamos a pegar esto así, vamos a ponerlo bastante uniforme. Y vamos a sacar aquí. No sé cómo explicar esto, pero pueden verlo. Y de esta manera ya nos quedó... Para que quede... Listo, ahí aquí tenemos las cuatro patas de nuestro cadnap. Lo que me dé bastantito mejor es aplanar un poco aquí. Mejor y podamos hacer el detalle de las costuras en las piernas. Después vamos a tomar nuestras plastilinas azul y rojo y las vamos a mezclar para que nos den un morado bastantito oscuro. Debemos de mezclar bien para que nos dé el color exacto y no nos quede un color guachimingo. Porque si no es guachimingo ya no va a quedar bien nuestro cadnap. Y se va a ver raro y va a parecer de esos cadnap que te venden en el mercado o en el tianguis. De esos que son más piratas que Jack Sparrow. Y está, listo. Ya tenemos este color entre morado y entre grisáceo. Que es el que a mí me gusta usar personalmente para hacer las patas de cata. Y aquí les va un truco que hago para no malgastar tanta plastilina. Por ejemplo, vamos a agarrar esta morada que es la que más tenemos. Y vamos a hacer esta pequeña forma. Así. Miren. Así. Esta forma de pata. Vamos a checar si es de buen tamaño. Aquí no hace falta que sea específicamente del tamaño exacto. Puede ser un poco más pequeño. Ya que vamos a recubrirla con esta plastilina que es de la que tenemos menor cantidad. Y que es la que vamos a usar para las patas. Vamos a recubrirla. Vamos a recubrirla. Ahí quedó. Bien recubierta. Y vamos a medir si es de buen tamaño. Ahí más o menos. A ver. Vamos a quitarla un poquito. Vamos a mocharla. Y listo. Ahí quedó. Y después vamos a ocupar esta herramienta. Que va para hacer esto. Esta rajadura. Pero. Si. Vuelvo a repetir. Si no tienes este tipo de herramientas. Con una simple tijera basta. Por ejemplo. Miren. Ahí quedó. O sea. Mucho mucho. Pero ahí quedó. Después. Vamos a alargar los dedos. Un poquito. Para que no queden así todos gordos. En. Y. Por ejemplo. Aquí donde empieza el dedo. Vamos a hacer una figura delgada. Y aquí una figura más ancha. Miren. Vean. Así como el Fronch te está mostrando en el video. Porque no sé muy bien cómo explicarlo. No importa que se vea esto. Debido a que. La estética de la figura. Va a ser más que nada. Aérea. Bueno. No aérea. Sino que por arriba. No creo que pongan mucha atención. Una atención especial en las partes. Después de esto. Vamos a agarrar otro trozo. Por ejemplo. Del que quitamos. Y vamos a hacer lo mismo. Una parte más ancha. Y otra más gruesa. Y lo vamos a poner aquí. Debido a que este es el pulgar de nuestro cartón. Una vez teniendo esto. Con esta. O esta herramienta. Vamos a tener que hacer estos hoyitos. Aquí. Hoyitos en las patas. Repetimos. Si no tienes estas herramientas. Simplemente podrías hacerla. O con un palillo. O con las tijeras que habías ocupado antes. Siento que estoy como en un tutorial de Art Attack. No sé por qué. Ahí está. Ya tenemos esto. Ahí tenemos los huequitos. En los dedos de las patas. Después. Ahora sí. Vamos a ocupar nuestro color negro. Y vamos a hacer una forma puntiaguda. Así. Como si fuese una gota. Vamos a ponerlo aquí. En la parte de las patas. Y aplastar un poquito. Para que no quede un hoyote. Y una garritita. Y ahí está. Ya tenemos la primera garra de nuestro cartón. Después. Y una vez les voy mencionando. Que cuando ya terminemos la figura. Les. Pueden hacer dos cosas. Con un palillo. O algo finito. Pueden hacer. Rasgarlo así. De esta manera. Así. Para hacer una pequeña textura de pelaje. En este caso. Para que el video no dure tanto. No lo voy a hacer. Pero eso ya queda en gusto. De ustedes. De igual. De igual de las fotos maneras. Queda bonito. Miren. Aquí. Ahí tenemos la primera pata. Podríamos irla colocando de una vez. Sí. Y lo vamos a hacer. Vean. Por ejemplo. Aquí no queda. Oh. Queda un poco mal. Queda un poco mal. Ok. Vamos. Vamos a bajar esto. Así. Y quitar. Esto poquito. Un poquito. Ay. Se mueve mucho la cámara. Disculpen eso. Ahí. Lo ponemos. Ponemos la pata. Y ahí está. Ya nuestro catnap. Tiene su. Su primera patita. Vamos a hacer esto. Con las tres patas que nos quedan. Sinceramente. Esto se me había olvidado. Pero para que nuestro catnap. Quede de mejor manera. Hay que tomar. Una pequeña porción. De plastilina negra. Y hacer un pequeño gusano. Con esta. Para después aplastarla. Y que quede. Algo así. Después aquí. En una de las dos puntas. La que ustedes quieran. Sería. Darle una forma cuadrada. Para que esto sea la cremallera. Que va. Debajo de nuestro catnap. Y ahí. Lo cortamos. Así nos va quedando nuestro catnap. Por el momento. Se para así. En posición cuadrupeda. Porque no tiene. Ni la cola. Ni la cabeza. Y ni el cuello. Debido a que. Muchas de mis figuras. No se pueden parar. Por detalles grandes. Como son la cabeza. O cosas así. Pero. Para que nuestro catnap. No quede en esta posición. Tan tiesa. Que parece. Algún muerto. Vamos a ponerlo. En una posición. Más dinámica. Aquí ya queda. Elección de ustedes. La posición que elegí. Para este catnap. Es la posición. En la que. En la. En el capítulo 3. En la zona de las minas. En la que alaba. La estatua de 1006. No se ve. Porque es bastante grande. Y no cabe en la cámara. Otra recomendación. Es de que le hagan. Los pies bastante grandes. Para que se pueda. Parar. A ver si le cayó el brazo. Pero ahí está. Ya es todo. Ahora. Sigamos. Con la cabeza. Para hacer la cabeza. Necesitaremos. Una porción media de plastilina. Y hacer. Una bola. Bueno aquí. Ahí se va. La cámara. Listo. Con eso. Aquí. Listo. Ya está la bolita. Vamos a checar. Que sea proporcional. Con el cuerpo. Creo que aquí es muy pequeño. Antes de esto. Para checar más las proporciones. Vamos a tomar. Un poco de plastilina. Y. Romperla. Ahí. Dos o tres. Depende. Ay. Creo que no está mucho. Así. Más o menos. Para aquí. Poder agregar. El cuello. De nuestro. Ay. Corte. Corte. ¡Ah! Ahí está. Ya estabilizó un poco más la cámara. Y. Ahora sí. Hacemos la bola. Ah no. No es cierto. No es cierto. Perdón. No es cierto. Estábamos con el cuello. Sí. Es verdad. Vamos a pegar mi cuello. Acá. No tan grande. Para que no quede como es la forma. Voy a quitarle los brazos. Para que sea un poquito más fácil. Vamos a hacer esto. Ahí está. Ya quedó pegado. Y. ¿Por qué no aportamos la otra que la otra? Ah no. No. Uy. Errores. Errores. Producción. Evida. Ahí está. Ahí. Ahí tenemos. Ya. Está del mismo tamaño. Ahora sí. Vamos a checar. Si es proporcional la cabeza. Yo digo que sí. Sí. Está bastante bien. Ahora. Vamos a tomar esta herramienta. Con la parte de la punta. Si no tienen esto. Les vuelvo a repetir. Podría ser o con un palillo. O simplemente con una tijera para marcar. Porque lo que vamos a hacer. Es aquí. Ir marcando lo que sería. La boca de carne. Para saber. Es lo que vamos a retirar. Debemos de hacer la sonrisa. Para pues. Carnav. ¿No? Porque si no sería un gato. Un gato todo rancio. Un gato morado. Y aquí. Y aquí. Les recomiendo. Con esto. Con esta herramienta. Para poder quitar esta parte de acá. Y poder hacer la forma de la boca. Pero les repito. Si no tienen. Podrían simplemente. Pueden usar las tijeras. Debido a que ahorita. Solamente lo que queremos. Es quitar esto. Bien. Ahí está. Vamos a utilizar esto. Para abrir el espacio de la boca. Por el momento. Es solo lo que queremos. Voy a usar. Mi herramienta. Porque así me acomodo más. Pero de cualquier modo se puede. Y esto. Vamos a usar. Para marcar más la sonrisa. Definirla más. Y ahora. Vamos aquí a. Abrir la boca de Carnav. Así. Ay perdón. Moví la cámara. Disculpen eso. A ver. Soy una moto. Ahí está. Listo. Ahora. Vamos a agarrar plastilina. Vamos a hacer. Una pequeña tira. Por acá. Así. Ajá. Y vamos a empezar. Ah no. No es cierto. O sea. Si. Está bien. Pero. No es cierto. No es cierto. Disculpen. Vamos a agarrar plastilina negra. Y la vamos a aplastar. Ya que. Con esto. Vamos a hacer. Lo que sería. El interior de la boca de Carnav. Vean. Ahí. Vamos a ponerlo. Quito. Esto de acá. Que es el. El sobran. So. No sé hablar. Por eso vayan a la escuela. Perdón. Es que. Si me trabo. O así. Es que. Estoy un poco nervioso. Porque. No sé si. Me estén entendiendo. Porque. Pues. Es la primera vez. Que hago un video. De este estilo. Y. No estoy acostumbrado. Ahí está. Listo. Ya tenemos. Ahí está nuestro Carnav. Ya tiene forma. Y ahora sí. Vamos a agarrar la tira. Y la vamos a empezar. A poner así. Le. Que quede aquí. En la esquina. Que quede así. Un poco levantado. Ya verán por qué. Es para agregar. Un pequeño detalle. Es bastante. Insignificante. Pero. Pues. Yo siento que. Muchos agradecerán. Que esté ese detalle. Vamos a hacer una tira. Poquito más larga. Les digo. Que la tira esta. Debe de ser. Medio gruesita. Para que no. Se vea raro. Y para que no se vaya a romper. Carnav. Lo vamos a poner acá. Así. Así. Justito. Ahora. Vamos a abrir un poco su boca. Retiro el sobrante. Y. Hacemos esto así. Le damos. Esta forma redonda. Para que. No se vea. Así. Como si fuera. El. Este. Si fuera el guasón. El joker. A ver. Una vez así. Vamos a pegar el labio. O bueno. Podrían pegar el labio. O antes. Hacer esto. Miren. Vamos a tomar esto. Así la plastilina. Y. Si graba. Ok. Si. Si graba. Perdonen. Es que. Parecía. Por un momento. Vi como que si no estuviese grabando. Vamos a poner aquí. Esto acá. Así. Es que no. No se como explicar esto. Es como una bola de plastilina atrás. Vean. Vean. Así. Hay que hacer la forma de una. Como. Tipo gota. Y. Así queda. Con esto. Lo podemos aplanar. Con el dedo. O con. Pues si. Con el dedo. No veo otra forma de aplanar esto. Hay que aplanarlo. Para que. Pues. No se vea así tan. Tan sonriente. No parezca. Que lo llevaron a un anexo. Vamos a abrir aquí. Un poquito la boca. Porque queda raro. Ahí está. Bastante bien. Ahora. Vamos a poner esto aquí. Aplanar bien. Aplanar a la perfección. Y listo. Así ya. Nos va quedando. Después. Vamos a tomar. Una pequeña porción de plastilina. Y. Ponerla aquí. Para que funcione. Como si fuese. El hocico. O algo así. Así. Ahí está. Si se fijan. Aquí está un poquito levantado. Y es porque ahí va a ir la nariz. Otra vez se mueve la cámara. Vamos a usar. O una tijera. O. Si es que tienen. Una herramienta. Para marcar un poquito más. La sonrisa. Ahí está. Miren. Vean. Así nos va quedando. Quedó medio chuca la boca. Pero ahorita la componemos. Sí. Ahí quedó. Y ahora. Vamos a. Marcar. Lo que sería. O bueno. No. No hace falta marcar. Yo digo que marcar. Para que nos guiemos bien. Pero muchas veces. Ni yo mismo marco. Solamente vamos a hacer. Los agujeros. Aquí en la parte. De la cabeza. Para hacer los ojos. Deben de ser. Medio grandes. Y medio pequeños. No debe de ser tan. Ni tan grandote. Ni tan chiquito. Vamos a hacer así. Un poquito más. La forma de. La cabeza así. Más. Más en forma de rampa. O de curva. O. Bueno. Sí. Ustedes me entienden. Y vamos a agarrar. Plastina negra. Eh. No mucha. No mucha. La suficiente. En. Para que. Que. Van aquí. En los ojos de Karnap. Vamos a ponerla acá. Para que no. No sobre. Ni falte. Debe. Debe de ser. Aquí. Todo. A la medida. Ahí. Se ve raro. Se ve raro. Parece. Barney. Barney. Qué cosa. Pero bueno. Vamos a. Aquí. A aplanar esto. Y nos queda de esta manera. Así. Bastante bien. Ahora. Vamos a hacer. Tiras. Delgadas. No tan gruesas. Así. Para. Hacer. Lo que serían. Los. Párpados. O. El relieve. O el contorno. De los ojos. No sé bien. Cómo se llama esto. Así. Más o menos. Ajá. Ahí quedó. En este caso. Yo ocupé muy poquita plastilina. Así que voy a hacer otra. Bueno. Bueno. Ahorita. En lo que termino de hacer esto. Aprovecho. Para decirles. Que. Que. Se me fue. Este. Que. No. Ya se me fue. Ignoren eso. Perdónenme. Por eso. Por eso es que deben de estudiar. Amigos. Para. Para que. Para que no queden así. Todos. Todos. Que se les olvida todo. Vamos a aplanar aquí. Los. Párpados. Esto. Esto ya es. Opcional. No hace falta. Yo muchas figuras de catnap. Que he hecho. Las dejo así. Para que se vean. Para que se vean. Un poquito más aterradoras. Pero. Ya me robaron. Ah no. No es cierto. Aquí están. Vamos a tomar la plastina blanca. En este caso. Yo agarré mucha. Pero realmente necesitaremos. Poquitititita. Así. Poquita. Poquita. Así todo chiquito. Como si fuera un pitufo. Papá pitufo. Uy. Se me cayó. Bueno. No importa. Con esto. Con una herramienta. O un palillo. Vamos a acomodarlo bien. En el. En el centro del ojo. Ahí está. De esta manera. Y la vamos a aplastar un poquito. Con nuestra herramienta. O si no tenemos herramienta. Con nuestro dedo. Y miren. Vean que ya tiene forma. Me encanta mucho este efecto. Porque miren. Como está hueco. Y tienen. Uy. ¿Qué fue eso? Este. Como tiene. Como está hueco. Y tiene. Los ojos blancos. Vean. Parece como si los estuviera mirando. Eso es. Eso me gusta mucho personalmente. Vamos a tomar. Un poquito de plastina negra. Y vamos a usar la mesa. Para ayudarnos. Para dar una forma de triángulo. Obviamente. Para su nariz. Que la pondremos acá. Y miren nada más. Ya tiene forma esto. Ahí está. Y ahora. Vamos a agarrar. Plastina morada. Y de igual manera. Vamos a hacer la forma. Triangular. Esta vez. Para sus orejitas. O orejotas. Porque. Está bien orejón. No el catnap. Siempre me han preguntado. ¿Por qué lo habrán hecho morado? Tantos colores que había. Y lo tuvieron que hacer morado. Bueno. Vamos a tomar. La plastilina. Que habíamos ocupado. Para hacer. Los brazos. Los brazos. Las manos. Y patas de catnap. Y vamos a. Hacer igual. Un pequeño triángulo. Más chiquito. Y lo pondremos aquí. En el centro de la oreja. Ahí está. Y haremos. Dos como este. Ahí está. Ya tenemos dos. Y ahora. Con nuestra herramienta. O con nuestro dedo. Voy a usar una con herramienta. Y otra con dedo. Bueno. Con esto. Vamos a hundir un poquito. Y de todas maneras. Vamos a usar el dedo. Para. Dar. Esta forma. Como. Como si fuese. Un pétalo. Es que no sé. No sé con qué podría comparar esto. Pero miren. El chiste es que nos queda así. Ahora. Vean esto. Sumimos con nuestro dedo. Lo malo de la plastilina. Es que mancha demasiado. O los dedos. O las uñas. Cualquiera. Miren. Y ahí ya nos queda. Es una forma para adentro. Y de aquí. En la base de la oreja. Vamos a dividir un poco. Para que quede así. Ovalada. Y ahora. Hacemos lo mismo con las dos. Y. Lo pondremos. En nuestro catnap. Así miren. Después. Obviamente. Vamos a tener que. ¿Cómo se llama? Empalmar. Para que quede. Bastante bien. Ahí está. Y así nos quedó. Esto es opcional. Pero. Esto más que nada. Es para los detallistas. Pero aquí. En su oreja. Que. Para mí. Es el izquierdo. Pero si lo agarran así. Es el derecho. Sí. ¿No? Sí. Derecho. Vamos. Con una herramienta. Un palillo. Vamos a hacer pequeñas. Aquí. Hendiduras. Debido. A que. En el capítulo 3. Catnap. Tiene la oreja. Como. Mordida. O rota. O no sé. Ya está. Miren. Vean esto. Catnap. Se volvió. Reggaetonero. Y ya se hizo. Piercing. En la oreja. Bueno. Esto también. Es opcional. Esto es más. Para que nada. Igual. Para los detallistas. Sería. Hacer pequeños. Agujeros. En los ojos. Así. No sé. Si se aprece bien. Creo que no. Ahí. 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 Ahí se aprecia. Y vamos a tomar. Porciones. Diminutas. De plastilina negra. Bueno. No tan diminutas. Vean. Pero. Chiquitas. Sí. Y. Podrían usar un palillo. Yo no tengo palillo ahorita. Así que voy a usar esta herramienta. Que es lo más parecido. A un palillo. Les recomiendo mucho usar el palillo. Pero. Pues. Ahorita. No tengo. Y. Miren eso. Vean. Vean como queda. Queda. Así. La pupila más. Más detallada. Aquí se me fue chueco. Se me fue chueco. Ay. Chila. No. Ya la cajeteé. Pero bueno. No importa. Mejor. Mejor vamos a dejarla. Si les parece. Miren. Vamos a dejarlo como lo habíamos dejado. Vamos a reponer esto. Vamos a poner esto. Aquí. La cajeteé. No. No. No hagan eso. Uy. Ahí está. Ya quedó otra vez. Sus ojos huecos. Vamos a agarrar otra vez la plastilina blanca. Ponerla en los ojos. Ahí está. Ya quedó. Y moverla con la herramienta. Para poder aplastarla bien. Donde va a quedar. Ahí está. Ya nos quedó nuestro canal. Yo normalmente no pongo este detalle. Pero esta vez lo voy a hacer. Vamos a agarrar un poco de plastilina negra. Y aplastarla. Con esta herramienta. Que es un poquito más fina. Ah no. No es cierto. Está igual. Peor creo. Vamos a hacer pequeños hoyos. Así como si fuese. Una coladera. Y esto. Lo pondremos en el interior de la boca de cana. Ay. Otra vez moví la cámara. Perdonen. Perdonen. Es que. Ahí están. Ahí está esto. Así. Para que dé la impresión. De que ahí es donde sale. El humo rojo. Ahí está. Ahí tenemos a Katna. Ah. Esto les iba a mencionar. Tengan mucho cuidado. Porque. Las garras. Se salen. Miren. Vean. Vean esta pata. Que. Este. Ya se le cayó una garra. Entonces. Vamos a agarrar. La plastilina. Y. Ah. Esto sí. Y vamos a. Colocarle de nuevo. Su garrita. Y ahí está. Listo. Ahora ya. Nada más para terminar. Tomamos. Una porción. Media de plastilina. Y la ponemos así. Hacemos una tira. Medio gruesa. Medio delgada. Que no sea. Ni muy gruesa. Ni muy delgada. Quítate. Ya perdón. Jeje. Bueno. Eso sí. Debe de ser larga. Porque. La cola de carne. Es bastante larga. Esto es lo más fácil. Ahí está. Miren. Ya nos quedó. Y. Yo lo que hago. Es agarrar. Una pequeña bolita de plastilina. Y ponerlo aquí. En la puntita. Y así nos quedan. Ahí nos va quedando. Ahí está. Así nos queda. Miren. Así. Se ve más mejor. Ya. Nada más. Ahora sí. Y para terminar. Vamos a agarrar plastilina negra. Y hacer esto. Así. Delgadito. Después. Vamos a doblarlo. Y hacer esta forma. Como si fuese un collar. Para después. Ahora sí. Tomar nuestra plastilina amarilla. Y simplemente. Hacer la luna. Es como una C. Con las puntas afiladas. Bueno. No sé si afiladas. O puntiagudas. No sé cómo se podrá decir. Se pueda. Se pueda decir. Yo se pudra. No manches. Y ahí está. Miren. Ya nomás lo pegamos. Y ahí quedó. La luna. Del medallón. Ahora. Ya solamente. Ay. 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 Se despega. Se despega. Tégan cuidado. Porque se les despega. Ahora ya nomás. Quedaría. Ensamblarlo. Y terminamos. De hecho. Si me permiten. Voy a hacer un corte. Para ir a traer. Ay. Para ir a traer algunos palillos. Para ensamblar mejor. Y se soporte. Se soporte mejor. Ahí está. Ya regresé. Y traje esto. Que se lo robé. A un señor. Que estaba veniendo en la calle. No. No es cierto. Y. Vamos a poner. Esto aquí. Donde quedó la marca. De donde iban los brazos. De nuestro catnap. Y. Hoy no. Hoy no. No importa. Y poner esto. Me piqué. Ahora sí. Para poder poner esto. Y. Para poder poner sus brazos. Y que ya no se caigan. Como ven. Ya no se caen. Ahí está. Colocamos ambos brazos. Le colocamos la cola. Ahí está. Eso. Tengan cuidado. Porque. Si lo colocan en una. En una posición mala. Se van a. Se van a aplastar. Ahí está. Igual los dedos. Las figuras son. Bastante delicadas. Ponemos su medallón. Este pequeño palillito. Palillito. Perdonen. Les digo que. No sé hablar. Y. Colocamos. La. Cabeza. Y listo. Y bueno. De esta manera. Es como ha quedado. Nuestro cabello. Así que. Suscríbanse. Denle un buen like. Y. Los veo la próxima.